Welcome Sí, 999, turrón artesano, elaboración desde Mr. Huésped, portafés Ah, héroes, muy a tu pesar, te jodes en la historia Mártires, no disfrutan en vida, martirio, gasto de saliva Saliva, piba, pibe, papa, escucha, marijo, huevón, neta Versión beta, sin el micro y la libreta, reta, seta, del Mario Kart Mr. Master Tach, vividor, filador, como ama, como yo, perfecta Gámbito de drama, de la bella muerte, que fuerte, que yo, que fuerte Lo que está pasando, mister, vivo siempre improvisando Quiero organizarme, como morir, sin frustrarme y recordarme Que la vida es como es, y lo que es, es, porque yo quiero que sea tal cual es Tres, somos tres, mentes pensantes, pesantes, mercantes De rotura, de la fisura, del tejido, de la arquidad flotante De ruido, forajido, Mister Smith Ranger, what are you selling? Siempre la cuenta va bajando y se va acercando al fin Y al fin, ven al ahí Principia, li, ali, guau, guau Algún día, bu, viviremos en un palacio mental Y seremos ricos, y nuestras preocupaciones se acabarán Mister Meseta, cuando llega al final Se trata del proceso, no del final Mister Meseta Thank you Yeah Yeah